Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá El Mazatán, con el capitán de hotel, ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien afectado, bien pegado, pegado, pegado Y el Mazatán, con el capitán de hotel, ella lo pega pegado, 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 pegado Y el Mahón bien afectado, bien pegado, pegado, pegado Aprende, prende, prende, prende Si me da me secante, ella usa, a perusa tu mirada conmigo se cruza Rojo interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa Me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta Linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien afectado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve Que te vuelve loca bailando conmigo nena, yo lo sé, yo lo sé Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve Que te vuelve loca bailando conmigo nena, yo lo sé, yo lo sé Se le ve. Se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, se le ve Y el Mahón bien afectado, bien pegado, 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 pegado Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella me modela guilla, me baila guilla Me aloja cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guilla, bien maquilla Me desoriento cuando ella me toca ahí Ella me modela guilla, me baila guilla Me aloja cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guilla, bien maquilla En el solito cuando ella me toca ahí ¡Arriba! 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 ¡Los tiros! Nuevamente, el duro dinámico haciendo victoria A punto de otro palo, Juan Miguel En el libro de Inés El capitán Yander en sociedad con doble U Los baqueros, la sociedad con el dinero ¡Arriba! 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 Una organización creada sin fin del lucro Controlando las razas y las avenidas Serte de el medio Bacalao ¡Arriba! 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 Ni volviendo a no ser le meten como nosotros dos ¡Arriba! 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 ¡Gracias!